9.25, ya casi 9.26 en el desayuno. Gracias por seguir con nosotros. La vida huele, la comida invita cada vez que huele. Siempre nos ponemos un aroma para atraer a otras personas o para decir, mire lo rico que huele. ¿Usted qué se pone por la mañana a poner sabroso, Macla? Me pongo un perfeccionito así, coqueto. Sí, en ciertos lugares del cuerpo para que el aroma suene, pues más bien se esparce más fácilmente. Sí, Bernardo Portillo se dedica a la aromaterapia. Bernardo, bienvenido. Un placer, Andrés. Muchísimas gracias. Excelente. Para Luis, yo no sé nada de aromas. ¿Qué es aromaterapia? ¿Con los olores se puede vivir mejor? Claro que sí, por supuesto. Aromaterapia es el uso de los aromas para obtener un beneficio terapéutico en nuestro cuerpo. Y va un poco más allá. Beneficio terapéutico, Macla. O sea, que podemos curar algunas heridas o alguna emoción. Sí, efectivamente los aceites esenciales principalmente, que son los que generan esos aromas terapéuticos, van a ayudar a generar beneficios en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestras emociones. Aterrizámoslo. Estoy estresado. Termino un día muy complicado. ¿Qué aroma me puede servir para empezar a relajarme? Bueno, podemos hablar de los aromas florales. Dentro de ellos tenemos un lavanda. Un lavanda tiene un aroma muy calmante, muy sedante. Aparte de que es calmante, de que nos ayuda a disminuir el estrés, también se le conoce como el rey de la piel. El rey de la piel. El rey de la piel. La lavanda. Esa lavanda. ¿Qué efectos puede tener? Bueno, se le conoce el rey de la piel porque hay un científico que se dedicó a investigar los aceites esenciales. Y dentro de un laboratorio, y en ese laboratorio ocurrió un incendio. Él se quemó sus manos y, como había estudiado algo de aromaterapia, decidió utilizar los aceites esenciales que tenía, en este caso el lavanda. Y vaya que lo primero que ocurrió fue que su mano empezó a dejar de sentir ese ardor, ese quemazón, ese dolor. ¿Solamente por olvidarlo? Solamente aplicándolo. En este caso él lo aplicó. Yo he visto siempre que en la aromaterapia se utiliza este dispositivo que se pone como agüita, se pone el aroma y comienza a empregarse del aroma que lo tira. ¿Cómo funciona y cómo se llama? Bueno, este es un difusor de aroma. Esto funciona por ultrasonido. Aquí lo que principalmente hacemos es colocar agüita y vamos a hacer el ejercicio con un aroma, un aceite esencial. Ya acabamos de aplicar el agüita y aplicamos dos, tres gotitas, como mucho, y él va a empezar, este es un aroma de eucalipto, especialmente para las vías respiratorias. Sí, nos va a despejar muchísimo, nos va a hacer sentir como renovados, como si estuviéramos en el bosque. Entonces, él funciona por ultrasonido, ya que va a humificar de manera fría para no descomponer los aceites esenciales, para no descomponer o alterar su bioquímica. Porque los aceites esenciales son elaborados a través de un proceso que se llama por arrastre de vapor. Entonces, lleva un proceso bastante largo, bastante delicado, donde para sacar un frasquito de esto necesitamos una cantidad enorme de planta. O sea, que podemos hacer un ejemplo, de 100 kilogramos de planta podemos obtener un litro de aceite esencial. Así, o sea, se utiliza mucha materia prima para un litro. ¿Cómo huele magla? ¿Qué estás sintiendo en este momento? Sí, yo estoy sintiendo en paz, pero yo me tengo que pegar aquí o esto, digamos que lo ponemos en un ambiente y ya está, ya está. Esto es principalmente para los ambientes. Esto lo que va a hacer es que va a purificar el aire, va a eliminar bacterias, gérmenes, va a hacer que respiremos mejor, va a hacer que nuestro ambiente sea totalmente diferente al ambiente contaminado que encontramos en la calle. Bernardo Portillo nos acompaña esta mañana, él es experto en aromaterapia, una terapia que le permite a usted por medio de los olores y las esencias vivir mejor, bajar de la velocidad. En minutos, Bernardo nos va a contestar más preguntas. ¿Sirve para los niños? ¿Sirve para las mascotas? ¿Para qué otras actividades en la vida sirven? Eso nos lo cuenta en minutos, porque son las 9 de la mañana, 30 minutos. Momento de hacer conexión con las noticias, porque como todos ustedes saben, desayuno sin noticias no es desayuno. ¡Gracias!